El tema de ahora es un tema bastante, no sé si complicado, pero está relacionado directamente con dos o tres cosas que pasan en el día a día a nivel de congregación. El título general es Restaurando mi Ministerio, pero tiene dos o tres aristas que a mí me parecen sumamente interesantes y que quiero desarrollar y me permito leerlas en esta hora conforme a la publicidad que se ha estado haciendo alrededor de este tema. La primera, que para mí es sumamente importante, es relacionada con lo que significa realmente entender que sí hay crisis en los ministerios, en las iglesias y no porque es un lugar donde sólo se predica de palabra o de fe, estamos exentos de alguna manera de todas estas situaciones, de hecho creería de que la iglesia es el campo más fértil para que las situaciones mejores del ser, las mejores situaciones del ser humano y las peores situaciones del ser humano broten. Yo también puedo decir, pero Pastor, como una iglesia para que las peores situaciones broten y para que las mejores broten. Sí, fíjese que sí y le explico por qué, le explico por qué, porque a mí me da la impresión de todo corazón de que no existe un lugar donde haya tanto espacio para ser uno mismo, porque no es posible renovar el entendimiento, porque la Biblia habla de la renovación de nuestro entendimiento, ¿correcto? Si no tenemos esa percepción de amplitud alrededor de entender lo que está bien o lo que está mal. En una iglesia se pueden dar 10 mil situaciones, conflictos, no sólo en iglesia, ministerios, pero también le quiero invitar a algo, si el tema usted lo puede aplicar a circunstancias, momentos, lugares de trabajo, personas de su pasado, siéntate en libertad de aplicar esta temática a la relación del tema. ¿Por qué hay conflictos en una iglesia? Sería una pregunta. Me dediqué a pensar esta semana, 21 años de ser Pastor, ¿por qué hay conflictos? ¿A dónde se dan? Y saqué estas conclusiones. En primer lugar, por moralidad. Creo que existe una percepción de moralidad objetiva en algunos momentos o subjetiva en otros. Por ejemplo, he visto personas que cuando otras personas tienen un problema moral, somos jueces, pero cuando alguien de nuestra familia lo sufre, somos, ¿cómo se llama cuando somos blandos? No tenemos, somos nobles. O sea, mi hijo está sufriendo porque tiene una mujer ingrata, pobrecito. Ok, pero si es otra pareja allá afuera, otra persona con la cual no tengo vínculo, puedo volverme sumamente juez en cuanto a esto. Por eso hablo de subjetividad u objetividad alrededor del tema. Pero eso genera conflicto, eso genera crisis. Otro creo yo que es competencia. ¿Existe competencia en las iglesias? Sí, claro que sí. Y es donde en algún momento la competencia se vuelve malsana, se vuelve peligrosa. A mí me enseñaron allá afuera de que la competencia es sana, porque eso genera que haya producto, que haya servicios, etc. Pero si estamos en Cristo, la Biblia nos enseña de que aquí realmente una persona no debe ponerle zancadía a ninguna otra por alcanzar sus metas, sueños, objetivos. Otra que a mí me parece interesante es rechazo, porque se dan problemas en la iglesia o congregaciones, porque existe esa cultura del rechazo muchas veces. Y aquí no podemos obviar una realidad que es terrible y es contra la cual debemos luchar. ¿Por qué se rechaza? Por pasado, por antecedentes, por historia, por lo que sea. Creería yo que por pistón no, fíjense. Porque como los vínculos en ese sentido son tan horizontales en una iglesia, no creería que exista porque alguien tiene, porque alguien no tiene. No ha sido mi experiencia. Pero esa sensación de rechazo pasó un mal momento, fui sorprendido en alguna falta, que se yo, tuve un accidente e iba con alguien que no era mi pareja y de repente se dan cuenta. Y de repente esos fenómenos van generando, obviamente, más allá de la interpretación directa, tal vez una cultura de rechazo. Nos sentimos mal porque hemos fallado, porque hemos cometido un error, porque salimos en la nota roja de un periódico, porque quizá no era yo, pero me llevaron capturado y salí de repente preso y lo que sigo es detenido. Pero la verdad que los que deberían acompañarme, mandarme un mensajito de aliento, de ayuda, que es la gente de la iglesia, los locos se hicieron, entonces ya ni me volvieron a ver, me borraron del Facebook. ¿Cuántas cosas? Entonces eso va generando algo en el corazón. Tengo varias más. Creería yo que doctrina. Cada desorden de doctrina que se ve en este tiempo, hermano. Pero terrible. Hay tanta doctrina desordenada en YouTube. Para darle un ejemplo. Y uno dice, bueno, señor, ¿cómo hago? Mire, debido, creo yo, a que hay gente que tal vez habla de atú, habla fino, habla así con acento extranjero, nos creemos cada espejito, hermano, versus oro. Y de repente nos cuestionamos mucho, pero creo que hay conflictos doctrinales, hay divisiones ministeriales, etcétera, relacionadas con posiciones doctrinales. Ahora, en lo que hay que ser vertical doctrinalmente, hay que serlo, hay que serlo. Luego, relaciones tóxicas. Por supuesto que existen en una congregación. De repente, hermano, eso desgasta, debilita, sean de amistad, de noviazgo, de cualquier índole. Y de repente esa relación hace que la congregación indirectamente tome bandos. Esa relación hace que indirectamente, en algún punto, sintamos que la iglesia nos dio la espalda, que el ministerio tal nos rechazó. Y la verdad que, mire, uno sabe perfectamente en el manejo de las relaciones qué es lo que la otra persona quiere. Y yo veo que hay veces las parejitas comienzan orando y terminan ensabanados en algún lado. Y esa relación se vuelve destructiva. Esa relación se vuelve dañina, maléfica. ¿Por qué? Porque es anti-espíritu santo. Y entonces, al ser anti-espíritu santo, obviamente hay un choque y eso genera que en algún momento unos u otros puedan desinterpretar, interpretar las cosas distintas y eso genera rechazo, enemistades dentro de la congregación. Puedo pasar un mes y no me hablo, o un año y no me hablo, no me importa lo que diga, lo que piense. Yo corté esa amistad y puedo fingir que está a la par mía y soy un témpano de hielo porque yo con esa persona no me llevo. Dos más tengo. Tal vez decisiones, decisiones de la estructura que probablemente alguien no pruebe. Eso es bien delicado en una congregación. Pero al final, todas estas, todos estos elementos, yo lo resumo en la causa principal, ¿por qué, hermano, vivo cargando heridas emocionales o situaciones alrededor de una iglesia o un ministerio? Y se lo defino en una oración. Creo que todas las anteriores tienen que ver con una sola. ¿Y sabe cuál es? Falta de oración. ¿Está aquí iglesia? Sí. Porque la falta de oración va a generar en algún momento falta de relación con Dios. Y la falta de relación con Dios va a hacer que yo no interprete las cosas adecuadamente y las vuelva complicadas. Pastor, ¿y cuál sería el planteamiento inicial alrededor de un tema como este? Se lo voy a poner en buen español. Dios llama a la solución de todo conflicto. No hay conflicto insuperable, ni debe haber. Pero Dios llama a la solución de todo conflicto. Uno debe aprender, hermano, de que el Dios Todopoderoso es el que llama a que tarde o temprano las calenturas bajen, las cóleras bajen, las situaciones vuelvan a su nivel. Y entonces creo que da la oportunidad para sobrellevar cualquier cosa y poder entender que es la restauración ministerial alrededor. Puede ser en dos vías, pero vaya al libro de Hechos capítulo 15. No me gusta hablar mucho sin ir a la palabra de Dios. Hechos 15. Cuando lo tenga, quiero que por favor vea un enunciado, lo leamos y lo tengamos ahí capturado. Hechos 15, versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo, ponganle atención a esta palabra, hubo qué? Tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Estos eran uñimugre. Estos eran de los que comían jocotes con sal del mismo plato juntos, hermano. Y de repente usted ve que hubo tal desacuerdo. Guárdeme esta palabra ahí. Ahora, vaya por favor ahí mismo en Hechos al capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir de las mesas. Ok, esa es la solución. Pero entienda cuál es el problema. El problema es que hubo dentro de la congregación malestar. Porque algunas personas se sentían que no eran tomadas en cuenta con la misma prioridad que otras. Estos dos elementos que acabo de mencionar me llevan a tratar de evaluar que esto es muy común. Porque creo que el rol en un buen porcentaje de un pastor es desactivar bombas. Y probablemente usted me dice, no, pero yo para esos rollos no me meto. No, 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 espéreme. No puede no meterse, no debe no involucrarse, tiene que involucrarse, tiene que meterse, tiene que adquirir compromiso. Y ya vamos a ver por qué. Pero es un principio donde uno tiene que aprender a guiar, a enseñar, a exhortar, porque existe desde siempre y va a existir desde siempre probablemente ese sentido de responsabilidad. Y aparte que hay un mandato a la iglesia del Nuevo Testamento de que se involucre. ¿Se acuerda de aquella palabra, por ejemplo, que a la mujer se le prohíbe hablar en la iglesia y que la mujer cae delante de la congregación? Ese es un argumento que yo observo que algunas iglesias lo agarran como un dogma, pero que la mujer no hable. ¿Por qué predica la mujer? No sé qué. Momento. Pablo dice que aquellas anunciaban la palabra. ¿Y qué es anunciar la palabra? Predicar. Ahora, ¿sabe qué pasa en ese versículo? Que ahí en el original no dice que las mujeres legos en la palabra, dice que las mujeres no la leos en la palabra. En el original la palabra la leos es parlotear, legos es aprender o enseñar. De ahí viene el nombre de las piezas esas que se llaman lego, que en latín quiere decir enseñar o aprender. ¿Por qué? Porque a ninguna mujer, y eso se lo he explicado bastida de veces, a ninguna mujer en ningún culto religioso, en ninguna parte del planeta, se le servía, se le permitía entrar al templo, más que como vírgenes bestales para ciertos dioses o para ofrender cierto tipo de sacrificios de determinada manera. Cristo rompe eso. El vínculo de Cristo con mujeres fue interesantísimo. La mujer, la samaritana que estuvo ahí en el pozo, la otra que fue a derramar el aceite. Dice la Biblia que era amigo de prostitutas y publicanos. Póngale atención a eso. Y de repente usted ve un acercamiento impresionante. Las tres mujeres que financiaban la obra de Jesús, que mantenían que esos trece hombres comieran mañana, tarde y noche, viajaran y durmieran, eran Susana, mujer de Chuza, Juana, perdón, mujer de Chuza, Susana y María. Ellas tres financiaban la obra del Señor. De alguna manera existe un principio que hay que interpretar alrededor de, hermano, lo que genera, el involucramiento, la responsabilidad en la iglesia. Curiosamente en el Antiguo Testamento la regla es distinta y desde allá algunos no se la toman. Le explico. Se hicieron cuatro lugares de adoración en Israel. Tres, pastor, no, cuatro. El primero fue el tabernáculo de Moisés, correcto. Era un lugar, una tienda de campaña que se levantaba y se botaba y se guardaba y la nube bajaba, se paraba, la ponía y ahí adoraba. El segundo fue el templo de Salomón, que fue destruido por la invasión babilónica. Un templo bonito, hermoso, grande. Luego hicieron una imitación de templo en Samaria que fue de alguna u otra manera derribado por los mismos judíos porque el templo no podía ser fuera de Jerusalén. Entonces hubo tal conflicto que lo derribaron pero existió un par de años. Y el cuarto fue el templo de Herodes, que es el que estuvo durante, al que entraba y salía Jesús y que fue destruido en el año 76 por el imperio, por los romanos. Entonces esos cuatro templos eran lugares de adoración. La iglesia católica tiene una perspectiva muy interesante en sus diseños alrededor de los templos judíos. ¿Por qué? Porque existen tres lugares. Si usted se va a parar a cualquier iglesia, a cualquier parroquia, en cualquier lugar, usted va a encontrar primero el parque. Ese parque central no es el parque, realmente era el atrio de la iglesia, la plaza. Luego está el lugar santo, que es donde todo el mundo se sienta a escuchar la misa. Y el lugar santísimo, que es donde el sacerdote ofrece la misa. Ok. En el Antiguo Testamento, el atrio venía a ser ese lugar donde estaban los cambistas, donde estaban las aves, los animales, y todas aquellas, ¿cómo se llama? Todas aquellas personas que tenían a una responsabilidad de ofrecer algún ave, algún animal como sacrificio por sus pecados. La gente venía de lejos, no venía cargando el ave, la llegaba a comprar. De hecho, el día que Jesús agarró a los vendedores a latigazos, no estaba reprimiendo lo que ellos hacían. Era necesario que hubieran palominos, que hubieran corderos, que hubieran lo que fuera, ovejas, lo que fuera. Lo que reprimió era el corazón de ellos, porque se habían puesto vineros totales. No entendían lo que significaba ofrecer un ave, quizás la estaban vendiendo al triple, no lo sé. Entonces, encolarizado, le agarró a latigazos a todo mundo. Pero era necesario. Para eso existe el atrio. El lugar santo es el lugar donde no hay interacción, sino que estaban los sacerdotes ofreciendo los sacrificios, la grosura, derramando la sangre, etc. Y el lugar santísimo, el lugar que estaba al final, donde solo entraba el sacerdote sumo, sacerdote, una vez al año, entraba para expiar los pecados en general del pueblo, no vaya a ser que por causa de que alguien no había expiado sus pecados, viniera a juicio sobre el pueblo, entonces él entraba a expiarlos. Allá adentro solo estaba el arca, que tenía tres cosas, las tablas de la ley, tenía la vara de Aarón, y tenía su bolsita con maná. Esos elementos significaban los tres lugares. Entonces no había lugar para interacción. ¿Por qué? Porque veníamos al templo una vez al año. Veníamos con el animal, con mi familia, llegábamos a Jerusalén, comprábamos el animalito, lo dábamos al sacerdote, presentábamos nuestras ofrendas, lo dejábamos y nos íbamos. El Nuevo Testamento dio un giro, porque el Nuevo Testamento establece que se llama congregación, que nos congreguemos, que nos reunamos, que interactuemos, y comienzan otro tipo de problemas paralelos a estos. Se comienza a hablar de la palabra disipulado, se comienza a hablar de la palabra crecimiento, se comienza a hablar de un montón de palabras que no existían. Entonces, aunque el problema existe, no por el problema, hermano, vamos a dejar de hacer lo que la palabra establece. Porque el problema siempre existe. Y cada quien en su día a día deberá interpretar de una manera diferente las cosas. ¿Cómo hacerlo? Salmo 118.22. Es uno de los versículos más interesantes de la Biblia. Dice el Salmo 118.22, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Punto. Cristo Jesús. Él es la cabeza del ángulo. Él es el centro a través del cual todas nuestras emociones, todas nuestras actitudes, todas nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros dones, nuestras cualidades, etcétera, deben de ser puestas en Él. Ahora, pastor, una pregunta. Cuando uno ha tenido experiencias en el manejo de las relaciones ministeriales, ¿cómo, o sea, cómo procesarlas, cómo llevarlas? Mire, estas experiencias pueden ser de otras iglesias, de ministerios, lo que usted quiera. Uno tiene que tener cuidado nada más de saber que existen. Pueden ser internas o externas. La externa puede ser una palabra. Las externas son aquellas donde realmente el ser humano las expresa. Y eso es mejor muchas veces. Pero ¿cuánta gente puede existir en una? Aquí no, aquí jamás pasaría eso, yo lo sé. Vamos a hablar de otro lugar, lejano, lejano, lejano. Pero, ¿cómo sería una iglesia donde hay personas que probablemente el pastor, espérame, vamos a aprovechar el ejemplo. El pastor da una palabra, la palabra es vida. Y se supone que al dar esa palabra, le dice Miguel, aquí está la palabra, la recibo, pastor. Mauricio, aquí está la palabra, la recibo, pastor. Luis, aquí está la palabra, la recibo, pastor. Pero de repente puede que alguien esté sentado y de repente el pastor da la palabra y lo que hace es que la tira en tierra. Bueno, en alfombra. ¿Por qué? A mí me choca, yo no lo soporto, yo no entiendo, me cae mal, yo no sé por qué está aquí. De repente, ¿por qué predica? Si yo conozco su vida, cualquier cosa que pueda venir a su corazón. Entonces, de repente, ese para mí representa una alerta de una herida interna que probablemente no se manejó, no se procesó y no se llevó a la cruz de manera correcta. Aquí es donde veo la crisis. Porque vemos personas no de esta congregación solamente, sino que de cualquier lugar donde muchas veces por el mal manejo de las crisis terminan resentidos, heridos, dañados y sintiendo que no pertenecen a un lugar donde Dios les ha dicho que deben pertenecer. ¿Está aquí iglesia? Ok. Esto es lo difícil. ¿Por qué? Porque, hermano, voy a una iglesia, voy a un ministerio, pero ¿qué doy? ¿Cómo me siento? Pastor, pero ¿eso quiere decir que estoy obligado y destinado a estar toda mi vida en un lugar? No. La vida tiene ciclos. Por favor, vea mi dedo. Ok. El ciclo es un periodo que sólo Dios define en nuestra vida. Tiene un increscendo, tiene un punto estable y tiene un decrescendo. Entonces, ese increscendo es emocionalmente hermoso. Conozco gente, cambio de carrera, estoy en la universidad, en un matrimonio, puede ser en cualquier lado. Luego tiene una estabilidad y luego hay ciertos momentos donde comienza la lógica curva de descenso. Uno puede levantarlos. ¿Cómo? Desarrollando ciertas aptitudes, dedicando tiempo, buscando, no sé, cualquier cosa. Pero uno puede mantener, pero tarde o temprano es inevitable que en todas las áreas de la vida, un negocio, una relación de amigos, etcétera, la curva descienda. Ahora, ¿ese es el problema? No. Si eso es natural. El problema sabe cuál es. Cuando tomamos decisiones equivocadas por dos motivos. El primero, que apenas va en la curva de increscendo o está ahí arriba y por impulso, por cólera, por enojo, por reacción así de esa gente loca que medio se atraviesa un carro. Mire, me he hecho un rollo un día de esto, hermano. Se atravesó un carro al otro y no se va del otro tipo. Pues yo diría, ¿este tonto en qué país cree que está? Si aquí no estamos en Suecia. Si le atraviesan al carro, ¿sabe qué haga? La de torero. Pase, papá. Pase. No, pero es que es un irresponsable. Y no tenés hijos, no tenés familia, no tenés alguien que te espera. O sea, que por un pleito tonto te pueden reventar la cara, te pueden dejar todo arrastrado y deje que el otro sea impulsivo y que tenga su consecuencia. Pero usted, no hombre, no se preocupe, un beso tírele, adiós, dígale. Entonces, de repente vas a sobrellevar. La cosa es que por impulso o por enojo o por ira, yo he visto gente que antes de tiempo dice, renuncio. ¿Y quién te puso? ¿Dios o vos? Yo me aparto, yo no quiero nada. Ok, ¿Dios o vos? Porque la cólera hace que él se corte y el otro, el que le expliqué porque le dije que eran dos, es por nostalgia. Porque usted está tan encariñado con el hermano Pío Pío, con la hermana tal, que entonces de repente usted sigue alargándolo, ¿me entiende? Pero en el fondo aquí se convierte en medio amargura porque el ciclo de Dios ha terminado. Ahora, dije el ciclo de Dios, no su ciclo. ¿Y dónde se mide el ciclo de Dios o su ciclo? ¿En algún ministerio, en alguna actividad? Obviamente, no sólo recibimos gente de otras iglesias y les damos la bienvenida, sino que también nos ha tocado ver partir gente de nuestra iglesia que queremos a otras congregaciones. Pero, ¿dónde hay paz o dónde hay conflicto? Cuando pasan los tres, cuatro años y de repente me los sallo, hay una palabra que a mí me, yo la hago y no la hago por morbo, sino que la hago porque soy pastor. ¿Qué tal? No es por meque que pregunto, ¿te estás congregando? Me interesa saber. Y la segunda es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás desarrollando en la obra? Porque si la respuesta es, por ejemplo, fíjate que estoy sirviendo en un ministerio de alabanza o estoy sirviendo en tal puesto, estoy sirviendo en retiro, yo digo, Chivo, pero ¿sabe cuál es la pregunta, la respuesta que a mí me destruye? Cuando la respuesta es, estoy viendo opciones, es que fíjate que estuve en tal iglesia y después estuve en esta y después estuve en la otra y ahora estoy probando en esta. Y yo te digo, Dios mío, no era el tiempo de que se debió haber ido de la iglesia, debió haber entendido la bendición que había y ver, no el pelo en la sopa, sino que apartar el pelo y tragarse la sopa. Entonces, esto es muy importante porque el Señor siempre va a concluir nuestros ciclos, nos guste o no y aquí es donde creo que se genera un conflicto, a mí me encanta y como le digo, creo que no hay que esperar 10 años, no hermano, si Dios le establece, dele, dele, busque un ministerio, métase, trabaje, ¿por qué? Porque ahí es donde creo que las cosas siguen fluyendo. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como que, como que usted se rinda y usted crea que su ciclo de vida ha terminado, jamás, ¿sabe por qué? Porque usted tiene un don, el don se lo dio Dios, ¿sabe por qué? Porque usted tiene necesidad de compartir ese don. Aquí hay gente con un don de unción de reyes, hermano, unción de sacerdotes que están sin hacer nada, probablemente en otra iglesia me los dañaron, en otra iglesia a saber si se los bolsearon, los explotaron financieramente y de repente vienen obviamente heridos, estoy claro, pero eso no quita que tienes un llamamiento, un don, que tienes una unción para orar por enfermos, sí, pero es que fíjese que en tal iglesia tal cosa, ok, pero el don lo tenés papá, si alguien se llega a morir y Dios te ha mandado orar por esa persona para que sane, créeme que esa facturita va a ser tuya, porque el Espíritu Santo te puso un don, porque el Espíritu Santo te dio un propósito y aquí es donde entramos en el eterno conflicto, en el eterno conflicto, cómo manejar eso, hermano, en segundo lugar, a mí sí me llama la atención que en todo el Nuevo Testamento la palabra agón, que significa lucha, pelea, decaste, etcétera, está y está para cosas ministeriales, entonces, el llamado sobre, de este punto para mí, lo quiero resumir por ejemplo, en, vaya conmigo a Génesis 50, que hay un punto demasiado interesante, Génesis 50, dice el texto, cuando lo tenga me dice amén, Génesis, ¿qué le dije? 51, entonces se echó José sobre el rostro de su padre, ¿y qué dice? Ajá, vaya, y los médicos se embalsamaron a Israel, va, pero ve el 50, 17, así diréis a José, te ruego que perdone ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre, y José lloró mientras hablaban, te voy a contar algo, su servidor ha estado en cuatro iglesias, conocí al Señor en 1980 y algo, ya se puede la historia del cine, del niño del sorbete, etcétera, y estuve ahí en una hasta 1991, 92, no me fui porque quería, me fui porque mis padres decidieron moverse de iglesia, y estaban presionando a un hijo de dominio para que se moviera de iglesia, yo era feliz ahí, yo podía pasar 24 horas en esa iglesia, sin embargo, también me interesaba la mesada que mis papás me daban, para que lo voy a negar, entonces cuando estaba en riesgo la mesada, yo dije, ok, voy a seguir en disciplina, y me daban buena mesada, y a mí, la verdad que yo la bendigo yo por mis papás, entonces, pero si me la gastaba el 13, no había hasta el 30, o sea, tenía que estar bien claro de que era para todo el mes, sin embargo, me moví, fue una transición dolorosa porque me desprendí de eso, estuve un año en una iglesia que yo le voy a agradecer toda mi vida porque creo que era una iglesia para mí, para mí neutra porque estaba en un periodo de transición, me refugié en ella, estuve en ella un año, pero después, con el fin de que la mesada subiera, en serio se los digo, porque mi mamá me dijo un día, mira, este año quiero que te congreguen ya con nosotros, y he pensado ayudarte en esto y esto, y yo dije, ay, gloria a Dios, ahí voy, entonces, comencé a congregarme en la iglesia con ellos, estuve nueve años ahí, aquí hay gente que quiero mucho de esa congregación, Pancho está por ahí, tengo como siete, ocho personas que veo por ahí, Alejandro está por aquí, he visto a varios de esa época, sin embargo, hubo una ruptura traumante, esa es la palabra, tan traumante que yo pasé después de que salí de esa iglesia, tan herido que hermano, yo salí odiando, me acuerdo que la familia me decía, y aquí iglesia vamos a ir, a la satánica le dije, es en la única que creo después de lo que he vivido, y en la mente la recurrencia de lo que uno ha hecho y no le agradecen, yo di, 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 y no me lo agradecieron, y al día siguiente yo di, yo di, yo hice, yo di, y no me lo agradecieron, sin embargo, ese proceso fue de tremendo dolor, me acuerdo de que un día, por ejemplo, yo veía a ciertas personas en una cuadra y yo, no por, no por cobarde, sino porque podía terminar preso, aunque siempre he sido pacífico, pero yo no sabía qué iba a hacer, me iba, un día me acuerdo que me encontré a uno de esos personajes célebres de los cuatro infantásticos en, en, en una pubsería Margot, yo almuerzo mucho en la pubsería Margot, se la recomiendo, y, y, y de repente, pero esa era, era tarde de pupusa, pupusa party, y yo recuerdo de que cuando me dio la persona, me quiso abrazar, yo le dije, mira papá, no seas hipócrita, le dije, haceme un favor, fíjate que machote, yo, en esta pubsería no cabemos los dos, te vas a comprar pupusa de otro lado o me voy yo, no, pero Juan Carlos, qué bueno ver, y me intentó el mismo con ella, aquí o nos quitamos la camisa y nos quitamos la gana, le dije, besémonos, le dije, pero yo con una gana de reventarle la cara, sin embargo, colérico, frustrado, y sabe que es lo peor, venir a una naciente iglesia, en aquel momento que se llamaba que muere, y yo tenerles que predicar de amor, viviendo de resentimientos, lo que José vivió, ahí está, miren, se murió el papá y todo, te ruego que perdones ahora la maldad que dice de tus hermanos, dice, porque como lo voy a, como lo voy a perdonar, antes muerto que perdonar, uno es el que se destruye, hermano, y aquí es donde viene el ejercicio, probablemente no quiere decir que vayas a salir corriendo y decir yo te quiero, no, 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 no seamos hipócritas, pero llega el momento donde Dios nos permite enfrentar a nuestros fantasmas, donde la viva, nos da paz, vay, puedes estar en un McDonald's si querés, y de repente lo ves que están sentados allá y no te afecta, y de repente te das el lujo hasta llegar al, ve a aquella mesa que está ahí así, mándeles un postrecito con un café, porque le sabes los gustos, y entonces aparece el mesero por allá y se los pone y dicen que y le dicen aquel hombre guapo, delgado, hermoso, que está allá, se los manda y entonces uno solo les hace es que Bruce Wayne en Florencia al final de la película El Caballero de la Noche, pues casi, entonces de repente es como quien dice ahí le puse un poquito de cianuro para que se acuerden de mí, entonces entonces de repente hermano va sintiendo y experimentando una paz que es parte del proceso del ejercicio de la oración, pero no por esa situación vas a destruir tu ministerio o tu llamamiento, no por esa situación vas a invalidar todo lo que el Espíritu Santo estableció que es el Antiguo Testamento y el trabajo en el ministerio y la obra, porque creo que Dios es superior inclusive al mayor problema que uno puede enfrentar, es más, te soy bien honesto, si en algún momento creo que uno atraviesa problemas o crisis ministeriales, es el Espíritu Santo también tratando con uno y tratando de moldearle y enseñarle su carácter, hay otros dos casos que a mí me parecen interesantes y me quedan siete minutos nada más en respeto al productor, pero a mí me parecen vitales para tocar este tema y uno por ejemplo para mí es el de David y Saúl, Saúl había llegado a un punto donde era el rey pero le hacía falta algo apareció David mataron a Goliat si usted se acuerda entonces tuvo tres premios lo hizo su yerno porque se casó con la hija el que mate al gigante se va a casar con la hija del rey chivo aplauso entró a la Royalty el otro caso que a mí me parece bien interesante es que después acuérdeme al final de decir el de Pedro por favor pero después de que eso pasa le dice que se vaya a vivir a Palacio y su familia no va a pagar impuestos de por vida entonces se va a vivir a Palacio pero de repente comenzó a caerle mal a Saúl y comenzó a ver una canción que decía David mató a sus miles y Saúl mató a sus no, no, al revés Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles mal compositor pero era yo digo tonto Saúl en lugar de montarse en la fama de David ¿qué hizo? comenzó a combatirlo y lo que hace al combatirlo es bien delicado porque el conflicto hace que David se vaya y lo anda persiguiendo por todos lados y un día llega y este es el punto que quiero tocar de David un día llega David a la casa de un sacerdote que no me acuerdo como se llama hermano perdone y entonces llega y le dice necesito comer tené y tal cosa tené y luego en la confianza le dice mire y no tiene un arma que me dé así le dice allá atrás de la puerta está está como se llama allá está la espada con la que mataste a Goliat ¿cómo? hermano la gran espada con la que mató a Goliat había terminado de cuña de puerta en la casa de un sacerdote la lectura la lectura que le estaba dando Dios a David es bien interesante ningún logro humano es más importante que mi unción sobre ti porque eso que te llevó al palacio igual eso mismo te sacó del palacio pero lo que te va a hacer que permanezcas en el palacio para siempre y tu linaje sea el linaje del Mesías es la manera en que vas a entrar nuevamente hermano es violento es violento entender que así mire me acuerdo me acuerdo un día que estaba predicando eso una vez que Marcos Huit vino y le dieron el homenaje de hijo meritísimo en la en la en la asamblea legislativa pero estamos tan zumbados porque el avión salía que de repente en pleno camino Ángel creo que está por aquí que iba conmigo pero de repente me acuerdo de que en pleno camino hermano Marcos me dice mira esto no me cabe ahí te lo dejo como un recuerdo el gran nombramiento de la honorable asamblea legislativa hermano ahí lo tiene la Claire para colorear entonces Marcos es un hombre ubicado sabe que esas cosas son buenas pero no son buenas después de todo elogio siempre hay durezas y el último ejemplo que le quiero dar es el de Pedro saquele usted su conclusión y este está si mal no recuerdo que no me acuerdo donde está pero creo que está en Gálatas Gálatas vaya por favor ahora libro de Gálatas capítulo 2 si ahí está Gálatas 2 que bonita la avanza amén Gálatas 2 no se desconecte todavía si está en Facebook oiga esto y va a entender algo poderoso que dice Gálatas 2 versículo versículo vamos a leer del 11 al 13 pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar siguiente pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos siga y terminemos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vive como los gentiles no como judío y no como judío porque obligas a los gentiles a judaizar hermano voy a medio defender un poquito a Pedro le explico Pablo tenía un nivel de cultura y de roce social bien elevadito entonces este era de los que podía ver a las familias poderosas de Jerusalén y no decirles don sino que que onda men o sea esa era el roce de Pablo que onda men era don fufú don fofo que onda men que onda Pablo así Pedro no Pedro era Galileo y el ser Galileo incluso en la estructura jerárquica en ese tiempo era un poquito inferior o sea casi era considerada como dirían los romanos la plebe en buen español entonces quiero defender a Pedro probablemente Pedro Pablo lo veía tú a tú si había sido compañero de ellos en el Sanedrín o lo que fuera y aunque estos que se habían convertido a Cristo veían a Pedro allá arriba como el apóstol que había andado con Jesucristo probablemente Pedro seguía sin verse en la posición donde Dios lo había puesto sino que se sentía intimidado entonces llegaban estos de la judaización y esto es un rollo hoy en día herman de verdad yo amo a Israel bendigo a Israel oro por Israel Dios sabe que yo vivo llorando porque usted ya diga vamos a Israel y no para ganarme una comisión de la agencia sino que para que usted tenga una cultura y una plenitud clara de lo que es el Israel de este tiempo Dios me ha permitido estar dar allá conferencias en la cancillería del Estado de Israel manteniendo una buena relación con los últimos embajadores orando porque el presidente actual haga todos los movimientos necesarios para que tengamos de nuevo una embajada de Israel aquí etcétera 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 sin embargo eso no implica que yo voy a judaizarme porque no tiene sentido si soy lavado con la sangre de Cristo cubierto con la sangre de Cristo entonces cuando de repente veo a esa gente que ya no dice Jesús sino que Yeshua y veo a esos que andan celebrando yo puedo celebrar las fiestas judías por cultura ok como que voy a las fiestas patronales de un lugar y me como la gallina la sopa por cultura pero estoy bien claro hermano de que yo no tengo no debo tener participación en judaizarme yo porque porque la sangre de Cristo es absoluta suficiente completa y total y es una bendición por misericordia para mi vida o sea yo no puedo guardar el Shabbat porque lo voy a guardar entonces ahí es donde vienen ciertos principios que en mi vida están marcados y entonces Pedro obviamente hay que circuncidar no, no, no no hay que circuncidar y de repente mira y por qué no se circuncidan así ya voy a ver te viene Pablo momento momento papá espérate o sea que delante de ellos es una cosa y delante de los otros es otra cosa hacerme un favor mantené un orden establecido alrededor de lo que Cristo Jesús vos pongas el versículo siguiente nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles siga rápido rápido que ya se acabó el tiempo dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado esto es importante porque el conflicto en algún momento genera la reacción de Pedro de Pablo y es donde a mí me queda la lección de que sabe algo bienvenidos a la iglesia sin conflictos bienvenidos aquí somos bueno no digo los nombres por respeto a unas iglesias que ya se llaman así pero hermano bienvenido a la iglesia sin conflictos aquí todos somos peace and love ok hello holis nos llevamos bien we love each other no el reino de los cielos sufre violencia dice la palabra y solo los violentos lo arrebatan o sea si esperas un lugar donde no hay arroces conflictos situaciones en inglés se dice struggle o sea que estás ok creo que estás en el lugar equivocado es más no la vas a hallar y es donde creo que uno entonces no debe evadir el conflicto creo que uno debe tener la actitud correcta en cuanto a cualquier conflicto que venga y como te dije si vos perdón si usted tengo que hablar bien si usted o yo hemos pasado procesos donde hemos decidido bajar la velocidad el ritmo la guardia o lo que sea creo hermano que al que estamos afectando es al reino de los cielos y nosotros mismos el mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente salvador personal es la decisión más importante que un ser humano puede hacer y te invito que lo hagas en esta hora diciéndole al Señor hoy Señor Jesucristo te recibo como mi único y suficiente salvador personal te pido vivir en tus planes y tus propósitos reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados salvación y vida eterna y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos en Jesucristo mi Señor Amén es un tiempo hermoso y si quieres conocer más del Señor te invito a que te acerques a nuestra iglesia nos reunimos en el hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7.30 9 y 11 am sería un honor saludarte personalmente reúnete acércate conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que Dios te bendiga que Dios te bendiga a la iglesia de San Salvador